De la fantasía Yo veo un mundo giusto Lí todos vivan En paz e en onestad Yo sueño de mi Que son siempre libre Con las nubes que van En la humanidad En la humanidad Y hay un vero mundo chiaro Y hay un vero mundo chiaro Y hay un vero mundo chiaro Yo sueño de mi Que son siempre libre Con las nubes que van En la humanidad Y hay un vero mundo chiaro 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 Yo sueño de mi ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!